Tu sabes como soy, si estoy contigo es porque te quiero No me amarres mis pasos al suelo, acompáñame si quiero volar Que yo te haga un lugar, no me intentes controlar, no voy a cambiar Déjame ser, así como soy, tan libre que sepa de dónde voy Y en un mar, si el aloqueciente está el final Déjame ser, así como soy, auténtico en todo lo que doy Estoy por ti, pero déjame ser Si dicen que el amor no es más que nuestro propio reflejo Yo prefiero ser tu complemento, te acompaño cuando quieras volar Si verás mi lugar, no te intento controlar, no te haré cambiar Déjame ser, así como soy, tan libre que sepa de dónde voy Y en un mar, si el aloqueciente está el final Déjame ser, así como soy, auténtico en todo lo que doy Estoy por ti, pero déjame ser Sé que no te has pido nada, que no quiera para ti Sumarnos al amar, no resta libertad Déjame ser Déjame ser Déjame ser, déjame ser, déjame ser Déjame ser, así como soy, tan libre que sepa de dónde voy Y en un mar, si el aloqueciente está el final Déjame ser, así como soy, auténtico en todo lo que doy Estoy por ti Estoy por ti, pero déjame ser Pero déjame ser